Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores y que deben perder el miedo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a andar en una autopista. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales que yo he hecho sobre videos de cómo manejar. Por si les gusta mi contenido, se suscriban. Ahora sí, comencemos. Primero que todo necesitamos tener algo de práctica manejando. Obviamente la primera vez que ustedes manejen no van a salir a una autopista, ¿verdad? Y si lo piensan hacer, les recomiendo que no lo hagan. Para ir a la autopista hay que tener cuidado con los ciclistas, primero de todo para salir a una autopista, luego mirar. Y ya bueno, aquí ya no hay ningún ciclista, entonces ya pasamos la ciclorruta. Ahora tenemos que mirar el primer carril, que no venga nadie por el primer carril. Tiene que venir a un carro a 50 metros o más para poder salir al carril de la derecha. O sea, siempre salimos al carril de la derecha en las autopistas. Ahí, por ejemplo, por el primer carril no ven nadie. Entonces, vamos dándole punto a ceración, vamos soltando el embrague suave y salimos a nuestro primer carril. ¿Listo? Segundo, procuremos como, bueno, supuestamente, les estoy hablando a nuevos conductores, vamos a mantener una velocidad en la cual nos sintamos cómodos. Recordemos que los límites de velocidad es de 60 kilómetros por hora en la ciudad, pero pues, o sea, si se sienten cómodos a 40, 50, está perfecto. Ahora, si sienten que se sienten muy despacito, acuérdense, tengan una velocidad en la cual se sientan cómodos. ¿Listo? No manejen más rápido lo que su habilidad les da. Ah, para andar a una velocidad suave, que es lo que estoy pensando que ustedes van a hacer, van a procurar andar en los dos carriles de la derecha. Una autopista generalmente tiene tres, cuatro carriles o tiene dos calzadas de dos carriles. Entonces, van a andar en la calzada de la derecha, en el carrel de la derecha. Si solamente es una sola calzada de cuatro carriles, entonces van a andar en el primero, si quieren ir muy despacio o mejor en el segundo. Porque es que lo malo en el primer carril es que a veces se paran los buses o algunos carros a dejar gente o algo así, aunque es prohibido, pues lo hacen. Entonces, es mejor accedernos en el primero o segundo carril. Recuerden que los cambios los hacemos cada 15 kilómetros por hora si estamos en la ciudad. Primera de 0 a 15, segunda de 15 a 30 y así sucesivamente. Y ya, llegamos a 15 kilómetros por hora, pasamos a segunda. Así como yo les expliqué que de 15 en 15 toca hacer los cambios. Eso está en un video. Y vamos mirando por el centro de nuestro carril, vamos hacia el fondo. Acuérdense que cuando hagamos un cambio de carril, tenemos que mirar primero el espejo central y luego el espejo del lado al cual nos vayamos a cambiar de carril. ¿Cómo hacerlo? Acuérdense, aceleramos para ganarle al carro del lado y meternos. Una vez veamos que nuestra cola de nuestro carro está más adelante del carro atrás, obviamente yendo a la velocidad, una velocidad mayor que el otro carro o igual al menos, porque si el otro carro nos viene alcanzando no se puede hacer así. Entonces ahí ejecutamos el cambio de carril. Miramos espejo ahora para cambiarnos de carril. Miremos el espejito. Vamos mirando este espejo, como nos podemos dar cuenta, vienen muchos carros. Pero aquí hay un chance. Si aceleramos y nos metemos, ahí tenemos el chance. Muy bien. Siempre es como estar mirando la oportunidad. Si queremos efectuar un cambio de carril, entonces miramos, digamos, entonces por ejemplo ahí viene un bus, pero si lo acelero, ahí me alcanzo a cambiar de carril. Si ven, siempre que queramos efectuar un cambio de carril, miramos primero el espejo central, luego el lateral, y cuando nuestra cola pase al carro de atrás, lo pase, ojo, no que el carro atrás no esté llegando, sino que lo pase, ahí nos cambiamos de carril. ¿Listo? Siempre nos vamos a caer de carril. Digamos, aquí miro este espejo, veo que no puse detrás mío, miro acá este, y por ejemplo ahí vienen muchos carros. Recuerden siempre estar mirando al frente. Miren, por ejemplo ahí, puedo efectuar mi cambio de carril, porque el carro blanco, el carro blanco que viene. Todo esto que le estoy diciendo, dejaré los videos en los cuales enseño a hacer esas cosas, por ejemplo los cambios de carril, los cambios, los dejaré, los cambios de carril, los cambios con la palanca, dejaré esos videos aquí abajo, en la descripción del video. ¿Ok? Todos los videos complementarios. Bueno, recuerden ir rectos por su carril. ¿Listo? Elijan el primero, el segundo, o si quieren ir más rápido, bueno, el tercero o el cuarto, los dos de la izquierda, los dos carriles de la izquierda, independientemente de lo que ustedes elijan, siempre vayan adentro de su carril, no se salgan de su carril, procuren hacer los menos cambios de carril posibles, y mantener una buena distancia con respecto al carro adelante. Miren como voy fiel a mi carril, ¿cómo ir siempre rectos por nuestro carril? Mirando por la mitad de nuestro carril que vamos. Siempre la mirada al frente, al fondo. Y recuerden, siempre prudencia y mucha paciencia con los otros conductores. En la autopista, los conductores suelen no ser tan estresantes como en el tráfico pesado, ya que tienen por dónde pasar. Si no tuvieran por dónde pasar, nada, paciencia, acuérdense, lo importante es que ustedes lo hagan bien hecho. Los demás conductores están en lo de ellos y ustedes en lo de ustedes. Claro, hay gente que nos pita, pero nosotros vamos a estar tranquilos, serenos, y vamos a dedicarnos a hacer lo de nosotros. Lo importante es que lleguemos bien, a nuestros destinos. Aquí tenemos un trancón en autopista, entonces aquí damos punto de aceleración, vamos soltando embrague, le damos la pausita mientras arranca y terminamos de soltar. Y ya, ahí vamos a nuestra velocidad. Miren, aquí voy en primera, bueno, pero aquí ya llegué a 15, pues paso segundos. Es lo mismo, no se compliquen por hacer, ah, porque el cambio, que la cosa, no, nada, o sea, todo es igual, todo es igual a si ustedes entran con, vean, por ejemplo, aquí le llegué al taxi, entonces suelto el acelerador y él solito empezando a bajar la velocidad, ¿sí ven? Y ya cuando lo siento ya que se está quedando, pues vuelvo al acelerador y siempre por nuestro carril, listo, o sea, si ustedes no se salen de su carril, nada malo les va a pasar, no se van a cruzar con nadie, nada de eso. Mira, aquí voy frenando, frenando, bajo de 10 kilómetros por hora, cloche al fondo y me detengo, ya, si ven, es fácil, pongo neutro y dejo descansar el embrague. Por último y no menos importante, recuerden, casi no utilizar el embrague en las autopistas, el embrague casi no se utiliza, ya que siempre vamos a una velocidad generalmente constante, entonces solamente frenar o acelerar, listo, a no ser que nos toque reducir cambios. Vamos. Y ya llegamos a 15 kilómetros por hora, pasamos a segunda, así como yo les expliqué que de 15 en 15 toca hacer los cambios, eso no está en un video. Ok, recuerden que lo de los cambios lo dejaré aquí abajo en la descripción. Bueno, ya saben, recuerden que otra clave es ir mirando siempre al fondo, o sea, sigamos cuando estamos en el trancón, ir mirando unos 5 o 6 carros adelante de nosotros para saber ya cuando nos toquen nos alistando para arrancar. Mirar al frente, al fondo por nuestro carril que vamos, manteniendo una distancia prudente al de adelante, entonces para eso está la regla de los 3 segundos, entonces digamos pasa el taxi, el poste, 1001, 1002, 1003, 1004, esta pasen mejor, porque la idea es pasar a 3 segundos o más del carro que está delante de nosotros. Si nosotros alcanzamos a contar solamente 2 segundos, es porque estamos muy cerca, listo, recuerden mantener una distancia prudente en estas avenidas. Si les quedó alguna duda o algo, yo les voy a dejar aquí los videos complementarios, o también pueden mirar mi lista de reproducción, recuerden que esto era un resumen sobre los videos justo los anteriores que hice, pues para saber cómo actuar en la autopista. Si les gustó este video denle like, y si no les gustó también denle like, recuerden suscribirse, comentar, y compartir este video. Recuerden que todos los comentarios que ustedes van haciendo, yo a ustedes les voy respondiendo, y también así mismo si me piden algún video lo voy a ir haciendo. Antes de despedirme, recuerden que el próximo domingo empezaré a subir los videos sobre reversa y parque o estacionamiento, como le quieran decir. Los quiero, bye.